Bueno gente, buenos días Estamos grabando Buenos días, ¿cómo es? Gracias, gracias, gracias Muy bien, muy bien Hoy vamos a hacer un un experimento yo entiendo interesante ¿verdad? El PLL Face Lock Club lo cubrimos en clase ¿Quién ya terminó los videos de la clase? Bueno, pero lo cubrimos en la clase ¿Está bien? Lo cubrimos en la clase y lo vamos a cubrir en el laboratorio ¿Ves? Inclusive ¿Por qué es importante el PLL? Porque fíjense bien que el PLL puede ser también una alternativa al detector de PLL ¿Ves? Fíjense bien que Sí, pues en el radio ¿Ves? Usted debe todo el mundo Alguien que me sirva de camarógrafo a ver si se está viendo atrás ¿Ves? Eh... Fíjense bien que que en el radio ¿Ves? Pues nosotros esta parte del detector de FM ¿Ves? Que verdaderamente es como si fuera un detector de AM son dos diodos ¿Verdad? Y un capacitor y una resistencia en paralelo ¿Ves? Ese es básicamente el detector de AM ¿Ves? Lo que pasa es que estas bobinas ¿Verdad? Estas bobinas nosotros las ajustábamos ¿Ves? Hasta que se vea se vieron un tono cerosolidal a la salida de la bocina ¿Ves? ¿Qué explicábamos en aquel momento? Que verdaderamente este este circuito LC ¿Ves? Verdaderamente le estaba sacando la derivada a la señal de FM Eso lo hemos recalcado bastante Debería venir el examen final ¿Ves? Pues entonces U, 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 U Pero a nosotros no como que yo les decía Pero los técnicos no están pensando vamos a ajustarla hasta que saque la derivada ¿No? La ajustamos hasta que en la salida se vea ¿Qué? Un un sinusoide Hasta que en la salida se vea un sinusoide Ah pues en ese momento ¿Verdad? El 1 sobre 2 pi la raíz de LC ¿Verdad? Está 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 como que a la derecha ¿Verdad? Y quizás el 10.7 es megahertz está hasta la izquierda del pico para que esté en la parte lineal y derive eso Esos son los subúfones que le hayan puesto en el examen en el examen de FM Sí y el circuito LC el circuito LC ¿Verdad? El Van Pass puede derivar en la parte ¿Qué? En la parte lineal puede sacar la derivada entonces uno lo convierte a M ¿Verdad? Uno lo convierte a M y y entonces con los diodos ¿Verdad? Con los diodos es el detector de AM y podemos escuchar de la música ¿Verdad? Pero entonces en sustitución a eso no siempre la salida del amplificador ¿Verdad? Fíjense que aquí está el amplificador de frecuencias intermedias y luego es que va todo ese detector de FM que es el circuito LC que deriva ¿Verdad? Y después van los diodos en sustitución a eso al circuito LC y los dos diodos y los dos diodos podemos tener un phase lock luz podemos tener un phase lock luz phase lock de de cerrado de llave y luz entonces ¿En qué consta eso? ¿Verdad? Fíjense que aquí el LM 565 ¿Verdad? 565 es el PLR nosotros vamos a usar el LM 307 que son opanes son amplificadores operacionales y vamos a usar varias resistencias y capacidores ¿Verdad? ¿Verdad? Para finalizar un poquito más el concepto de que lo ¿Verdad? De una un PLL ¿Verdad? Consiste en un comparador de fases ¿Verdad? ¿Verdad? yo estoy comparando las fases es como es como si yo cogiera la función de aquí la función que está entrando por aquí y restarle la función que está entrando por acá para compararle y producir un qué? Un error que mucho mueve la cabeza los que cogieron controles los que cogieron controles yo creo que de todas las caras que estoy viendo ahora mismo excepto una persona no cogió controles ¿Verdad? Sí Ajá Pues mira tus compañeros acoban si este es el error si este es el error ¿Cuál es el fin de un sistema de control en lazo cerrado? ¿Cuál es el fin? Que el error llegue a cero que el error llegue a cero ¿Está bien? Lo que pasa es que se parece pero no es lo mismo ¿Sabes? Se parece no es lo mismo porque en controles en controles la mayor ¿Verdad? Iba a decir la mayoría de las veces pero voy a decir que todas las veces todas las veces el set point ¿Verdad? Por el valor deseado ¿Verdad? Por el valor deseado ¿Verdad? Usualmente vamos a decir usualmente es una constante Usualmente es una constante aunque muchas veces para el motor pues usamos ¿Verdad? Una señal cuadrada o a veces para la columna ¿Verdad? Para la columna pues usamos un ¿Cómo se llama? Un un ¿Verdad? No el velocidad usamos en el controlador pero aquí en el set point usamos un plug que es un ¿Verdad? Es multifuncional algo el que inyecta de 4 a 20 mil amperes y ahí yo estaría variando el set point el valor deseado eso lo hacemos para la columna aunque por allá hay dos compañeros ¿Verdad? que no es que no es ni motor ni motor ni tampoco el columna es un switch en power supply es un switch en power supply un bus converter ¿Verdad? un bus converter y en vez de y en vez de tener aquí este el set point ahora mismo el set point ellos a veces tienen un potenciómetro ¿Verdad? para cambiar el voltaje de salida de su converter pero yo también les dije el set point podría hacer una línea de su código ustedes ponen pueden poner un número un número y le llaman comando set point ¿Verdad? ponen un número ponen un número ahí y se va y eso supone que se refleja la salida estoy hablando mucho de controles ¿Verdad? que me me encanta controles regresemos a comunicación regresemos a comunicación en comunicaciones aquí va a haber algo algo senosoidal inclusive por aquí que va a entrar la FM aquí va a entrar una amplitud cero de omega cari el T más más la integral ¿Verdad? de MDT por aquí por aquí que me entra ¿Viste qué? que se aparece controles pero es diferente pero es diferente entonces entonces aquí aquí se va a comparar con 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 una oscilación también porque mira este debe ser un voltage control oscillator es un oscilador controlado ¿por qué? por voltaje ah pues aquí va a haber un voltaje un voltaje ¿verdad? un voltaje que también es cero solidario aquí va a haber un voltaje pero sea el pico o el RMS cuando cambie cuando cambie aquí la oscilación también va a qué va a cambiar por eso se llama un voltage control oscillator un oscilador controlado ¿por quién? por el voltaje que entra pero volvamos no nos imaginemos controles porque en control ahora mismo aquí los caballeros tienen aquí un voltaje constante en su voz converter no pero no es un voltaje ¿verdad? en el caso de comunicaciones no es un voltaje constante ¿eh? aquí hay un ¿qué? un voltaje ¿qué? senosolidal y eso es lo que vamos a ver hoy ¿eh? se supone que aquí entre seno de omega carie el T más la integral del MDT y si yo le estoy diciendo que esto sirve para el radio ¿qué sumo le obtengamos aquí? la MDT la MDT por supuesto es decir estoy diciendo que esto sirve para el radio ¿verdad? entonces ¿qué es esto? simplemente esto es un filtro ¿verdad? un filtro y amplificado ¿está bien? pero pero qué bueno que la mayoría cogió control ¿está bien? todo esto ¿verdad? usted se lo puede leer ¿verdad? se lo puede leer en su casa ¿verdad? y así estudia estudia para la lección bueno este es el laboratorio este es el laboratorio entonces nosotros vamos a montar este circuito ¿está bien? yo tenía que llegar en temprano ¿verdad? para 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 montar ¿está bien? así que vamos vamos a ver cómo lo hace ¿está bien? vamos a ver cómo lo hace aquí está cositas que me acuerdo que nuestro técnico le he hecho ¿verdad? fíjense bien que por ejemplo mira si el que tiene se ve que hay aquí que número ¿qué número es? ¿de verdad allá? 9.09 pero nosotros ¿vamos a tener 9.09? 10k 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 ¿está bien? vamos a tener 10k ok ok allá el shock pues no tiene 499k tampoco ni 500k tampoco tiene ah pues ahí por eso entonces nuestro técnico nos echó nos echó 4 resistencias de 1 mega ¿verdad? y entonces cuando vamos a coger 2 resistencias de 1 mega la vamos a poner en paralelo y eso va a formar ¿cuál? 500 500k 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 ¿verdad? fíjense bien que esta esta es la la lista de materiales que nos que nos echaron fíjense bien que si nos echaron 470 ¿verdad? ¿para qué? para para hacer la de ¿la de qué? ¿eh? la de la de 475 ¿eh? la de 475 ¿está bien? eh fíjense bien que el 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 opam el el opam va va el el opam y el circuito ¿verdad? el AC y el AC eh si va ah si se puede decir ok ¿aquí que voltaje hay? ¿se ve? 5 ¿cuánto? 5 es que la verdad es que él está viendo él está viendo el documento pero en verdad es 6 en verdad es 6 ¿está bien? entonces fíjense bien que el AC funciona funciona con 6 voltios y el opam el opam también lo vamos le vamos a a dar 6 voltios ¿verdad? fíjense bien que está aquí el ¿quién? el menos 6 el menos 6 que también es el el AC el AC fíjense bien que aquí hay puntos aquí hay nodos por aquí está por encima ¿sí? pues aquí no hay puntos ¿cuíganlo en eso? fíjense que aquí no hay puntos este cable va por encima fíjense si hay puntos ¿verdad? pues hay nodos hay nodos pero aquí no hay aquí no estamos no estamos no estamos no estamos no estamos no estamos ¿está bien? eh pero yo preferiría montar todo esto en conjunto todo esto en conjunto así que vamos a ver si nos organizamos por aquí vamos a ver si nos organizamos por aquí eh quizás 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 lo primero entonces vamos a a crear las las dos líneas de Power espérate espérate o sea que y se mi cámara por acá por favor bendito yo entonces quisiera que la línea la línea de bien arriba la primera línea la que no es grano la primera línea de arriba pues sea positivo o 6 sea positivo o 6 entonces la próxima línea si va a ser el grano ah pero entonces si la línea esta es roja si la línea roja va a ser positivo o 6 y la próxima va a ser grano ah pues yo quisiera entonces que que por ejemplo esta la línea azul porque esta es grano esta no la podemos usar esta otra que es la línea azul que sea menos 6 y así nuestros compañeros que a mohles usen el board ¿verdad? porque a mohles ellos no lo montan ¿eh? pues entonces eh entonces todo el mundo sabe donde está el positivo 6 el grano y el menos 6 yo voy a detener la cámara y hacemos todo el mundo eso ¿está bien? y esperen por mí ¡Gracias! 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 Gracias.